Hola Claudia, una vez más aquí en El Calafate se va a desarrollar el Teatro Negro. ¿Nos podrías comentar de qué se trata esta obra en esta oportunidad? En esta oportunidad vamos a hacer un cuento que se llama El Regalo. Es un cuento de Gabriela Kesselman, que bueno, es sencillo, es corto, pero tiene un lindo mensaje para los papás. ¿Por qué Teatro Negro? ¿Por qué Teatro Negro? Porque ya hicimos varias funciones. Empezamos hace dos años con la bruja Winnie y después, como gustó bastante, hicimos el año pasado otros dos cuentos de Winnie. Que ahora le vamos a dar un descanso y hacemos algo diferente. Diferente porque, bueno, en este Teatro Negro hay muchos objetos de colores y ahí vamos a trabajar con marionetas como novedad de la obra. ¿Esas marionetas las hacen ustedes aquí en el jardín? Sí, las hice yo en realidad. Son tres marionetas grandotas. ¿Cuántas personas integran el equipo? Y muchas. La mayoría de las docentes, por ahí están todas vestidas de negro y son las que, bueno, las que mueven los objetos y las marionetas también. Más o menos 12 personas, más o menos. Casi todas, casi todo el personal. Las que no participan porque no pudo, porque tuvimos muchos ensayos y, bueno, hay que dedicarse bastante tiempo. Esto viene a través de todo un guión que vienen estudiando desde hace rato. Sí, empezamos en, bueno, encontramos un cuento y empezamos en junio a organizarlo porque es sencillo pero son muchas cosas que se necesitan. Muchos objetos, muchos ensayos a la noche como para que se vea porque tiene que estar todo bien oscuro para poder aprovechar las luces que ya están. Así que nos juntamos a las 7 de la tarde, todos los lunes, a partir de junio más o menos. Salvo las vacaciones de invierno que hay un parate. Un parate. Sí. Bueno, esto se va a hacer en dos funciones, el viernes y el sábado. Va a ser el viernes a las 19 horas y el sábado también a las 19 horas. ¿Va a estar a beneficio de alguien? Es de la cooperadora del jardín. Es a beneficio del jardín, en realidad. O sea, las docentes cooperamos con la cooperadora para, bueno, con lo que se pueda recaudar, comprar materiales y lo que se necesite acá para los chicos. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Ojalá que les guste. El monstruo de la laguna se para con la cabeza, con las patas para arriba. Oh, mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza. Es un nuevo. Es un nuevo. Mueve la cabeza. Miguelito, mi amor, ¿qué deseas para tu cumpleaños? Quiero un regalo muy especial y quiero que sea muy grande. El señor y la señora White Palles se miraron fijamente a los ojos. Parece que quiero un elefante. Vea la información completa en Calafate Noticias, miércoles 2230 por Canal 9, para toda la provincia.